Bienvenido a su canal recetas de cocina y más. Hoy les trago una carnita de puerco con nopales en chilito colorado que les va super encantar. Vengan mis hermosos, aquí tengo yo dos kilos de carne de puerco de lomo. Aquí tengo yo dos kilos de nopales, saben que los nopales se ven muchos pero cuando se cuecen pues se hacen poquitos. Una ramita de cilantro, una cebollita que vamos a estar usando, la voy a partir de una vez, media cucharadita de pimienta negra, tres hojitas de laurel, cuatro dientes de ajo, la mitad de una cebolla, puede ser blanca, puede ser la que tú tengas, no pasa nada, de una vez la voy a preparar porque se va a ir al comal también. Un chile, puede ser pasilla, ancho, cinco chiles, morita, ese es opcional, si tú no lo quieres picocito, no se lo pongas, es opcional, ok. Diez chiles guajillos, aquí yo ya los tengo, acuérdense que yo siempre nunca, nunca les quito lo de adentro, yo así lo dejo, me gusta que haga el sabor y hace un espesor. Ya tengo mi agua ya lisa para poner los nopales, vamos a poner los nopales. Vamos a agarrar la ramada de cilantro, la cebolla y los nopales. Ahí se quedan, aquí los dejamos. Les vamos a agregar sal, a mí me gusta siempre ponerle sal a mis cosas que voy a coser porque pues se agarra un buen saborcito también, nada más algo así. Vamos a poner los chiles, vamos a tapar la carretta porque se va a separar después. Vamos a poner los chiles a darles una pasadita, para temarlos. Ustedes saben que eso le da muy buen sabor a las comidas, cuando tú tatemos tus chiles, vamos a ponerlo por partes. Aquí cabe mi cebolla también. Y ahorita vamos también a la pimiento, también damos una paseta para que se haya limpio. Y vamos a dejarnos aquí que se hagan los postaditos, sin que se nos quemen. Y también aquí tengo ya mi agua calientita, para que se hagan los poniendo aquí. Entonces que ya están ya las vamos a ir sacando, las partemos aquí para que entre el agua y rápido se hidrate. Vamos a agregar los ajos, las hojitas de la guret y las pimientas. Vamos a hacer todo aquí, ya que se va a quedar para licuarlas. Vamos a poner el chile. Chile pasilla, que lo dejamos. Lo tapamos. Y lo llevamos a otro recto al fuego, para que se termine de hidratar. Mientras vamos a checar los nopales también. A mi nopales yo no creo que se me recosan tanto, ya están listos también. Vean como me quedan. Y ahí ya están listos. Como los vamos a avisar, no quiero que suelten todo su sabor. Yo quiero que se queden ya así nada más. Unos 10 minutitos y ya los sacas de ahí. No tienes que dejarlos recocer tanto. Mira, te quedan entre verdecitos y entre oscuritos, pero así los queremos. ¿Sí? Y ya ponemos, vamos a, a lo que sigue. Vamos a poner el sal. La cazuela. Vamos a agregar la carne. Le vamos a poner poquita agua, nada más, y medio, un vaso y una taza, la que quiten esa. Vamos a agregarle sal. Lo suficiente. Y la tapamos. Aquí ya va, mire, ya va, ya casi, ya casi. La vamos a dejar que se dore. Ahí va. Lo suficiente ya está. Pero la queremos doradita, que es un saborcito rico. Ya está, mis hermosos. Vengan. Con la propia grasita de ella, tú la tienes que dejar. Mira, así te tiene que quedar. Y la verdad, si la quieres disfrutar así, así disfrútala. Pero ahorita lleva la salsita, así te tiene que quedar. Vamos a licuar la salsa. Y la voy a agregar la tortilla. Vamos a agregar todo lo que dejamos aquí hidratándose. Nuestros nopalitos ahí están también. La cebolla que le puse a los nopales no la perdí. Aquí se la puse también. No la tiro. Aquí se la ha hecho también. Vamos a ponerle aquí también del mismo suelito de los chiles. Porque fue de oro. Mire. Los nopales acá los tenemos. Para que también hagan el sabor de la carita. Mire, por eso le digo que no tienes que dejarlo sobrecocer. Porque no tienen que tener... Pues todo esto es bueno. La balita del nopal es muy buena. Si lo dejamos que sobrecocen, van a quedar muy cocidos aquí. Y así están tornados. Justo, miren. Rico. Vamos a agregar todo lo que está. Y esto. Se mira delicioso. Vamos a agregar la que sigue. La picoladora que lleva las pimientas. No se quedan en el fondo. Yo las recoge. Vamos a agregar más salsita. Más múdito de aquí. Porque ya toda la tiene que hervir y tiene que resecar un poquito. Las pimientas. Lo licuando le ponemos su toque de sal al último. La sal, siempre les digo, ¿verdad? A su gusto cada quien. Y aquí lo vamos a dejar que él termine su cocimiento. Y es un aroma muy delicioso. Y se mira muy, muy chulo, miren. Así que tienen que quedar. Vamos a probar si se me le falta sal o si está bien. Está bien de sal. Lo tapamos. Para que empiece a sazonar. Y continuamos. Ya está listo. Vengan a mirar. Lista. Para desgustarla con ustedes. También te quiero decir que si te gustó este contenido. No se te olvide darle dedito arriba. Me ayudas muchísimo. Si te queda, miren. ¿Vas a servirnos? Tiene suficiente nopales. Suficiente todo. Otra cosita. Si tú quieres hacer menos. Tú le puedes poner menos nopales. No pasa nada. En Estados Unidos. Tres libras. Cuatro libras. No pasa nada. Aquí pues en México. Nosotros le ponemos dos kilos. Para esta cantidad. Pero como te digo. Es al gusto de cada quien de los nopales. Y si nunca los has probado. Te animo a que los prepares. Así como te salen esta receta. Y yo sé que te va a gustar. Aquí no. Aquí si tú quieres ponerle una sopita de arroz. Frijoles. Pero a mí. Lo quiero disfrutar con ustedes. Así. Aquí está. Con una agüita de frutas. Con más soda. Con lo que te gusta a ti tomar. Vamos a probarla. Tú pida con tus tortillas. Como tú quieras. Como les digo. A cada quien. Un pedacito de carne. Esta tiene huesito. Y muy bonita que está tu carne también. Riquísima. Con permiso. Vamos a poner un poquito de nopales. Y vamos a probar. Vale la pena. Esforzarnos a preparar esas delicias. Para ustedes está muy, muy bueno. Esta. La verdad. Se los recomiendo. Prepáralo. Sigue paso a paso. No se te olvide activar la campanita. Gracias por estar en este momento. Desde el principio hasta el final. Te lo agradezco. Eres bienvenido. Eres bienvenida. Nos vemos en el próximo. Ve de recetas de Cosilemas. Yo me quedo disfrutando. Estas delicias con mi familia. Y gracias hermoso y hermosa. Nos vemos. Adiós. Amigos y bendiciones. Adiós. 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 Adiós.